Fuegos y bancas oxidadas integran el parque infantil de la colonia Lomas de San Rafael, representando un peligro para los niños y vecinos de la zona, no solo de lastimarse sino de hasta de contraer alguna enfermedad. El Ayuntamiento de Campeche ha mantenido el espacio recreativo en el olvido. Incluso en las bancas ya no se puede sentar al estar podridas las bases y algunos aparatos para ejercitarse están a punto de caer. Con imágenes de Omar Barrera e información de Crystal Club, Telemar Noticias. Gracias. 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 Gracias.